La adolescencia piensa, mayoritariamente, que unos poquitos son señal de interés. Ya mucho es patológico, señor, mucho es patológico, pero unos poquitos son señal de que te quiere, porque es que si no tienes de lo que pasa de ti. Aquí es donde viene la perversión del modelo, porque en mi tesis yo intenté ver esa perversión del modelo en las relaciones de violencia y actúa de la siguiente manera. El amor se configura en la idea de que unos poquitos de celos son señal de interés, con lo cual se entra en este perverso camino. Él empieza a establecer los celos al principio de manera bromista. ¿Estás todo el día con tu superamigo? Tía, a ver si me voy a poner celoso, que estás todo el día, estás poniendo muy guapa tú para ir al instituto, tía, a ver si me voy a poner... Pero lo vas soltando rollito broma. Ella le puede ver que algo... pero puede pensar, qué tontillo, no pasa nada, bien, seguimos el camino. Cuando él ve que el rollo broma hace que ella siga haciendo lo que le da la gana, que es lo que tiene que hacer, llega el momento enfado que yo lo nombro a la adolescencia como el momento caretos. Ella se va a hacer lo que le da la gana, se pone la ropa que le da la gana, queda con sus amigas para tomar café y después queda con él. Y ella, cuando llega, él la recibe con el careto. ¿Qué te pasa, nene? Nada. ¿Pero te ha pasado algo tan muy raro? ¿A mí? Nada. Ella comienza ya a aprender que algo está haciendo, que es lo que hace que él le ponga esa cara, que él no le hable, que se enfade. Pero sigue haciendo a veces lo que le da la gana, pero ya va cortando determinadas cosas. Después llega el momento peleas cotidianas y te dicen las chicas, Carmen, todos los días, si no era por una cosa, era por otra. Todos los días había una pelea por algo. Esto ya te va machacando. Y estas peleas acaban en configurarse los celos como una forma de posesión y acaban a veces con muchas formas de agresión y de violencia. Pero este trasvase se transita así de rápido y las chicas son engañadas por los chicos. Es decir, las chicas aquí pasan rápidamente y al final dicen, claro, es que yo me creía que unos poquitos de celos era señal de que me quería. Y los poquitos de celos nunca se quedan en unos poquitos de celos porque todos llegan al extremo. Al extremo o al control. Los celos son inseguridad y control y posesión.